victoria del gremio 2 a 1 contra fluminense el duelo de brasileños un fluminense que viene bastante mal la liga local en la fase de grupos la verdad que para mí no demostró grandeza ni mucho menos la verdad bastante flojo lo de fluminense a mi entender un gremio que tampoco es tremendo cuco pero bueno ha demostrado cuando tenía que demostrar en un grupo complicado que tuvo supo que se quiere dar vuelta a ese grupo y terminar clasificando si bien clasificó segundo el equipo de gremio para mí tiene un buen equipo y para mí es un poquito más hoy que el fluminense en los papeles nada más lo cierto en este partido era un partido de vuelta entre equipos que se conocen mal que mal este hoy claramente juan el brasileirao y demás y bueno de vuelta sin lastimarse demasiado ninguno de los dos intentaban llegar sin una idea clara de cómo terminar la jugada lo cierto que se puso en ventaja el equipo de fluminense en su visita sacaba la diferencia de uno a cero cosa que estaba obviamente muy bien para el equipo del club pero bueno le tocaba al equipo de gremio y los con un poquito de partido más o menos el partido estaba igual de parejo se intentaban atacar los dos sin llegar a lastimarse totalmente ninguno hasta que llegó el gol de penal de gremio que bueno empataba obviamente el partido se ponía uno a uno y creo que gremio tenía la sensación de que necesitaba algo más pero el partido seguía igual bastante parejo de ida y vuelta sin terminarse todavía de lastimar definitivamente hasta que bueno tres minutos después de que gremio empatara el partido llegaría el segundo gol un doblete de reinaldo para poner el 2 a 1 de gremio que como digo el partido fue bastante bastante parejo que hicieron los dos por momentos por momentos como que no tenía ni idea ninguno de los dos pero intentaron algo la verdad en un partido que pudo ser bastante entretenido por momentos y seguramente el partido de vuelta va a ser de la misma forma ya con el resultado visto de que gremio tiene este a su favor ese gol ese 2 a 1 así que bueno tiene esa cuota de si se quiere de error gremio para el partido de vuelta contra fluminense en el río de janeiro vamos a ver qué puede proponer fluminense que no anduvo mal tampoco yo como digo lo tenía como favorito poquito más a gremio pero fue un partido abierto seguramente el partido de vuelta así lo será también y veremos qué pasa en duelo de brasileños entre fluminense y gremio de porto alegre victoria de gremio de local 2 a 1 frente a fluminense el último campeón de fluminense que habían pasado ganando de visitante contra gremio no lo pudo aguantar y en tres minutos se le dio vuelta el equipo de gremio en una llave que prometía ser pareja para mí un poquito más gremio creo que el partido de ida fue bastante parejo en general donde como digo lo empezó ganando el club se lo dio vuelta en una ráfaga del gremio pero en términos generales creo que mereció porque no será un empate lo cierto que gremio saca una pequeña diferencia en cuanto al partido que se viene de vuelta bueno entre equipos brasileños que se conocen bastante también como en el caso de los argentinos en este caso creo que pasa lo mismo equipos del mismo país un viaje acá un viaje allá pero creo que no termina de cambiar demasiado esa diferencia del gremio creo que va a terminar justamente haciendo la diferencia para mí es más gremio aunque no lo demostró del todo en el partido de ida un fluminense que para mí no está del todo bien y para mí esta diferencia se va a mantener así que para mi gremio va a terminar clasificando a los cuartos de final de esta copa libertadores bueno amigos esta fue mi predicción de los octavos de final en sus partidos de vuelta teniendo en cuenta en los partidos de ida porque bueno el resultado que ya están vistos todos los dos están vistos claramente y hay algunos que pueden influir más y subir menos así que me baso un poco en eso en cuanto a mi opinión personal ustedes en los comentarios van a dejar su opinión su predicción su crítica constructiva no hay ningún problema así que lo voy a estar leyendo a todos y si les gustó este vídeo no olviden dejarse tremendo like que ya saben que ayuda muchísimo suscríbanse también al canal para ver más contenido de este estilo más copa libertadores predicciones análisis y muchas cosas más así que sin más gente me paso a despedir nos estamos viendo la próxima vamos que vamos chau chau gracias gracias